Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Por sus mensajes a través de arroba gerenciatodos. Por seguirnos y compartir fotografías, videos en nuestra cuenta de Instagram, Gerencia para Todos. Esa cuenta de Instagram, le quiero decir que no tiene desperdicio. Cada fotografía que está ahí. Me encanta. Mira, tenemos cosas impresionantes. El tema de ejercicio. Hay algo nuevo que estamos creando en nuestra cuenta de Instagram y vamos a ver en nuestro programa de radio y televisión que lo vamos a llamar el fitness financiero. Viene pronto, estén pendientes. Hoy nos acompaña la licenciada Livia Herrera, gerente de operaciones de la sociedad de correntaje Art Group, que es un caso de negocios realmente extraordinario. Ya pudieron escuchar los conceptos con los cuales ha sido construida esta sociedad de correntaje. Y queremos hablar, Livia, de las innovaciones, algo que también nos llama muchísimo la atención en Art Group. Háblanos de ese tema, de cómo innovar en seguros que han hecho ustedes. Bueno, en principio nosotros en Art Group apoyamos todo lo que hacemos en una plataforma tecnológica de punta de la cual nos sentimos total y absolutamente orgullosos porque ha sido completamente diseñada y desarrollada en casa a nuestra medida y a nuestra imagen y semejanza. Son herramientas de apoyo que se sostienen sobre la base de un sistema administrativo que lleva nuestro nombre. Se llama sistema administrativo Art Group, Art Group administrativo. De allí se desprende, por ejemplo, Art Group en línea, que es una interfaz web de consulta e información para nuestros clientes donde pueden descargar todo lo relacionado con sus pólizas y programas de seguro de manera exclusiva, fácil y segura. Luego tenemos Art Group móvil, que es una extensión a la interfaz web que permite a los clientes obtener información resumida sobre las mismas pólizas, siniestros, recibos, etcétera, a través de sus dispositivos inteligentes Android y iOS. Eso es Apple. También tenemos el sistema de notificación y avisos y consultas aún más puntuales a través de mensajería de texto. Tenemos cotizadores en línea absolutamente privados, no son públicos como la mayoría que hay en el mercado. Y también estamos en Facebook, en Twitter y además tenemos nuestra propia imagen corporativa, quien nos ha acompañado desde hace un par de años en nuestras campañas de concientización a los clientes, en las charlas de inducción, en adiestramiento, etcétera. Esta imagen es RP. Sí, la hemos visto y la verdad que es bien simpático. Hay algo que también nos piden a través de Arroba Gerencia Todos y es el Twitter de Art Group, por favor. A ver si me acuerdo. Art Group V, Arroba Art Group V. Así es. Ese es el Twitter. Así es. Arroba Art Group V. Arroba Art Group V. Pueden seguirlos ahí. Me parece muy interesante la cuenta de Twitter de ustedes porque tiene consejos y tips que van al grano. Sí. De verdad que son cortos, concisos, pero nos ayudan a gerenciar nuestros riesgos y eso lo agradecemos de verdad. Vamos a continuar conversando con Livia Herrera, gerente de Art Group, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.